El Cetro no se apartará de Judá El Cetro significa el reinado En este caso significa también la monarquía Pero más, hablemos de un reinado porque eso podemos aplicar también a nuestra vida El Cetro, es decir, el dominio, el reinado del hombre Con respecto a las cosas del mundo, a las cosas del bien Sometan el mundo, entonces está en nuestras manos Tenemos que ser reyes y señores sobre la creación Reyes y señores sobre nuestra propia vida Y eso el Señor nos está ofreciendo En la medida en que hacemos nacer a Jesús en nuestro pesebre, en nuestro corazón Jacob llamó a sus hijos y les dijo Reúnanse que les voy a contar lo que sucederá en el futuro Reúnanse y escúchenme hijos de Jacob Oigan a su padre Israel A ti Judá, te alabarán tus hermanos Pondrás la mano sobre la nuca de tus enemigos Se postrarán ante ti los hijos de tu padre Judá, hijo mío, eres como un cachorro de león Cuando regresa de casar se agacha y se turba Como león o como leona Y así sucesivamente Es la fuerza entonces, el león La leona, la que lucha La que se empeña La que pone a sus enemigos bajo sus pies Nosotros decimos luego que el león es el rey De la selva Busca todos los artefugios, ¿verdad? Y se mete Y es capaz de vencer, de luchar Entonces eso mismo, queridos hermanos Hoy también como una imagen simbólica Nos está diciendo Que nosotros tenemos a Dios en nuestra vida El cetro de Dios El reinado, la fuerza, el poder de Dios Jamás se separará de nosotros En la medida en que nosotros Sepamos escuchar y sepamos También luchar por conquistarlo De ahí copia o humilde a ella lleva Peñán de Popes No, hay que conquistar Así cuando uno se presenta en una elección Tiene que conquistarlo Tiene que luchar No tiene que comprar los votos Tiene que mostrar verdaderamente que es capaz Tiene que demostrar verdaderamente Que podrá llevar adelante entonces Todo lo que ha conquistado Que no se queden promesas Porque después no le daremos Jamás le daremos entonces una acción A eso que hemos prometido Si no somos capaces Pidamos esta gracia hoy al Señor Que nos renueve Y sobre todo que ese cetro Venga a nuestro corazón Para que hagamos siempre el bien a los demás Y que la bendición de Dios Descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén 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 Amén